Para empezar este ciclo de actividades, invitamos a una serie de ponentes que son voces muy autorizadas dentro del tema y el día de ahora vamos a tener dentro de nuestra primera plática a nuestra invitada, que es la doctora Raquel Guereca. La doctora Raquel es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Lerma. Ella está adscrita al Departamento de Procesos Sociales, agradecemos enormemente su apoyo y su participación. Dentro de sus principales líneas de investigación están enfocadas a la teoría feminista, a género, ciencia, tecnología, conocimiento, poder y sujetos de educación en la educación superior. Dentro de las principales asociaciones y redes temáticas de investigación en las que ha participado, podemos mencionar la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género, dentro de la cual participa como investigadora y coordinadora del Nodo Lerma y el Cuerpo Académico, Gobernanza, Participación Ciudadana, Cohesión y Capital Social en los Árbitros Urbano y Rural. Igual dentro de la Universidad UAM, Unidad Lerma. Ha sido invitada a participar como ponente en 13 congresos internacionales y 18 congresos nacionales para dialogar sobre temas de perspectiva de género, el papel de la mujer en la ciencia, jóvenes y violencia en el noviazgo, feminismo, tecnología y comunicación, brechas digitales de género y sociología feminista. El día de hoy contamos con su presencia para hablar sobre el tema, la responsabilidad de las instituciones de educación superior ante la violencia sexual. Le damos una cordial bienvenida y le cedemos la palabra. Gracias. 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 Hola, buenos días, muchas gracias a las estudiantes, sí se escucha, sí, bueno, muchas gracias a las estudiantes de la maestría en diseño y comunicación que me invitaron a este evento, que además es muy interesante porque en las temáticas que tienen que ver con la violencia, siempre es muy importante que las personas que están siendo sujetos de esa violencia, se involucren en los procesos para transformar esos espacios sociales. Si me da tiempo, les contaré un poco de la experiencia al respecto en la UAM Lerma. A mí me gustaría también, en algún momento, no sé si el equipo va a exponer los avances de su investigación, conocerlo, sobre todo porque cuando hablamos de la violencia sexual, nos encontramos siempre frente a la problemática de las cifras. Nunca hay un dato exacto, porque no tenemos, el Estado no tiene instrumentos para medir esta problemática, como ya existen, por ejemplo, para medir la violencia en el noviazgo, la violencia en el espacio doméstico, pero no hay una cifra, en realidad solo tenemos estimaciones y que han surgido del movimiento feminista, de las mujeres más jóvenes que han impulsado este reclamo en los últimos años, que empezó con la marcha de las putas hace dos años y de ahí se fue transformando al hashtag 24A, donde pudimos ver a través de las redes sociales también el hashtag Mi Primer Acoso, cómo fueron surgiendo las cifras a propósito de este tipo de violencia. ¿Qué pasa en las universidades? Bueno, en las instituciones de educación superior es un caso muy paradigmático, diferente a lo que ocurre en el ámbito laboral y que muchas veces ha llevado a que a las feministas nos acusen de ser puritanas, como ya lo hicieron algunas colegas francesas desde su específica condición de mujeres en otro país y de otra edad, de otra generación que han vivido otras cosas. Que no podemos nosotros oslayar que el contexto en el que se encuentra México tiene un ámbito de violencia sexual asociado a una violencia estructural. Entonces, lo que yo les voy a comentar aquí a propósito de qué responsabilidad tenemos en las instituciones de educación superior ante la problemática de violencia sexual, es a partir de tres premisas básicas que tienen que ver con las aportaciones que ha hecho la teoría feminista a la explicación de esta forma de violencia. Primero, la violencia se aprende y se reproduce bajo la influencia de la cultura patriarcal. Cuando decimos patriarcado, mucha gente piensa que estamos hablando de unos señores de las cavernas, llevando a las mujeres de los cabellos, arrastrándolos. Hay una imagen muy caricaturizada, pero que limita entender que el patriarcado se refiere a una forma de organización social, en la cual todo lo femenino queda subordinado a lo masculino en el ámbito de la cultura, la economía, la política y bueno, evidentemente uno de los elementos muy importantes de la sociedad tiene que ver con el conocimiento. Entonces, aprendemos y reproducimos esta historia a partir de la producción y difusión de conocimiento, las relaciones que establecemos entre hombres y entre mujeres, que serían las relaciones intragenéricas y las relaciones que aprendemos a construir entre hombres y mujeres, que serían las relaciones intergenéricas. En este sentido, no podemos pensar que el espacio escolar es ajeno o es un ámbito en el que se vive completamente alejado y externo a todo lo que ocurre en la sociedad. El espacio escolar es un sitio de poder, toda la extensión de la palabra, eso lo ha explicado mucho la sociología educativa, la pedagogía crítica, han abordado mucho cómo en la escuela se construyen y se legitiman las relaciones de poder, a través de no sólo las relaciones intra e intergenéricas, sino algo que es el currículo, que se refiere al currículo oficial, los contenidos. Y yo les preguntaría a las compañeras que están aquí en el auditorio, ¿cuál es la historia de las mujeres? Tenemos historia de las mujeres que hemos aprendido sobre nuestro papel social, político y económico, que además esta historia se va a ver reforzada cada que caminamos por las calles y vemos las nomenclaturas. Entonces, hay un currículo oficial y ojo, no estoy diciendo que esto sea un complot de todos los hombres que malévolamente decidieron crear unos contenidos que invisibilizaran. Esto es una cuestión que tiene una historia de por lo menos dos, tres milenios, entonces forma parte de un androcentrismo que es el comprender y pensar que el hombre es sinónimo del paradigma de lo humano, de la humanidad. Entonces, está ese currículo oficial, está el currículo vivido, que se refiere a la manera en que nosotros vivimos esos contenidos y las relaciones en el espacio escolar, y el currículo oculto, donde se cuelan las discriminaciones. Ningún maestro hace en sus hojas descriptivas que para algún tema va a utilizar un chiste homófobo o sexista para clarificar un tema, pues es oculto. Está en el discurso, está en el lenguaje, está en ese lenguaje tan esquizofrénico que aprendemos las mujeres, que debemos saber distinguir cuándo dicen niños nos están incluyendo y cuándo al decir niños nos tenemos que auto excluir, dependiendo la actividad de la que esté hablando la maestra. Eso es parte del currículo oculto. Entonces, entender el espacio escolar, y cuando digo espacio escolar, estoy hablando desde el jardín del niño, y el patio del recreo hasta las universidades, hasta estos centros académicos, como un sitio de poder, nos permite entender cómo está impactada por las relaciones entre diferentes actores. O sea, las relaciones de género no las dejamos en el perchero antes de entrar a este auditorio, ni las dejamos en el carro donde nos estacionamos y venimos aquí como personas neutras, objetivas, y todas esas cosas que dice la visión clásica de la ciencia para las universidades. Las traemos con nosotros todo el tiempo, pensamos a través de ellas y a veces miramos el mundo también a través de ellas, y en ese sentido conforman esas relaciones de poder. Ahora, este espacio escolar como un sitio de poder, tenemos que mirarlo también a partir de la violencia estructural de las diferentes sociedades, que en el caso de México, bueno, esta tiene que ver con diferentes formas de desigualdad social y de prácticas culturales dominantes, en las que se manifiestan también las relaciones de género. Si muchos de ustedes conocieran la historia del 10 de mayo, no les gustaría celebrar a sus madres, ni celebrarse a ustedes si son madres, que tiene que ver con una respuesta conservadora en México ante el primer congreso feminista en Yucatán, porque a unas maestras se les estaba ocurriendo hablar de educación sexual y en el proyecto nacionalista la figura de la mujer era una mujer santa. Entonces, así se convocó a poder recuperar esa moral de las mujeres. Bueno, pero ese no es el tema que nos ocupa aquí, solo es como un ejemplo de esa estructura de desigualdad social en la que estamos. Ahora, ¿qué pasa específicamente en el campo de la violencia sexual? La violencia sexual incluye todas aquellas formas de violencia psicológica y física que están contenidas en el orden de la sexualidad, es decir, que tienen como fin dañar, obligar a las personas a cometer actos sexuales contra su voluntad y entonces va desde las sutilezas del acoso, es una cosa muy sutil, que empieza sutil y puede terminar en cuestiones muy violentas, porque hay un reclamo que tiene que ver hacia las mujeres y hacia quienes planteamos que hay formas de cortejar, de vivir la sexualidad, que no necesariamente tienen que ser violentas y nos acusan de puritanas y de que ya no queremos que nadie corteje a las mujeres, ya no hay maneras de conquistar, bueno, aquí habría mucho que reflexionar sobre el término conquista. Entonces, por ser esto relacionado en el espacio universitario, pues tenemos que mirar el acoso y el hostigamiento como parte de otras formas de violencia contra las mujeres, que es la violencia docente y la violencia institucional y la violencia en la comunidad. ¿Qué nos dice la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia? Y lo señalo aquí no en un sentido legalista, porque además no me competiría asumir ese sentido, sino porque es una ley que fue producto de mujeres feministas que la llevaron adelante, que lograron homologar esta con las otras leyes que existen para la igualdad de género, con las leyes que hay y las convenciones en el ámbito internacional y en el ámbito regional. Y entonces, por violencia docente, esta ley nos dice que es aquella que se ejerce por las personas que tienen un vínculo docente con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Constituyen formas de violencia docente todas las conductas que dañen la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y o características físicas que les infligen maestras o maestros. Y otra vez, al inicio yo les decía en una de las premisas que cuando hablamos de violencia es importante distinguir entre la que se da de manera intragenérica y la intergenérica. La maestra no necesariamente va a ser siempre solidaria con la alumna, del mismo modo que el maestro no necesariamente va a ser respetuoso con la estudiante. Entonces, bueno, se refiere básicamente a aquello que ocurre dentro del aula o fuera del aula, dentro del espacio escolar, está dirigida hacia estudiantes, básicamente. Ahora, ¿qué pasa con hostigamiento y acoso? En términos de conducta se refieren básicamente a lo mismo, que las diferencia la relación de jerarquía que hay entre una y otra. El acoso sexual es una conducta que lleva implícito un ejercicio abusivo de poder en el acercamiento sexual, en el acercamiento erótico hacia las mujeres, pero se realiza entre pares el acoso sexual, lo puede realizar otro profesor en contra mía y el hostigamiento implica una relación de jerarquía. Entonces, el hostigamiento lo podrá hacer, ese tipo de conductas deben venir de alguien que tenga una jerarquía mayor a mí en el espacio universitario. En este caso, a mí me hostigaría sexualmente un jefe de departamento, un secretario académico, un director de división, cualquier otra persona que tiene una jerarquía. Entonces, aquí siempre es muy importante utilizar bien los términos y saber a qué tipo de conducta nos estamos refiriendo. Las dos son un ejercicio abusivo de poder, porque implican el no respetar la negativa o el rechazo de una mujer a ser asediada o cortejada o establecer un vínculo erótico de la manera en que se quiere establecer en esa relación. En el acoso sexual, es una violencia que si bien no lleva implícita una relación de subordinación, esa relación de subordinación la encontramos en la cultura de género. ¿A qué me refiero con esto? A que las mujeres constantemente somos presentadas en la cultura mediática, por poner un ejemplo, en las imágenes publicitarias, como objetos sexuales. Somos presentadas como el sujeto que siempre está disponible sexualmente para la realización de cualquier tipo de acto vinculado a la sexualidad. Entonces, ahí hay una desventaja social, porque aunque han aumentado las imágenes de los hombres en la publicidad, donde intentan vendernos a las mujeres, por ejemplo, y te recuerdo uno, de una estufa Mave, nos vendían una estufa Mave con un muchacho ahí, todo bien guapo, y decía, bueno, no sabía uno si eso iba incluido en la estufa, o qué sentido tenía poner a un joven con esas características ofreciendo una estufa, o una marca de zapatos que también ofrece zapatos para mujeres mostrando torsos masculinos. O sea, hay un aumento de este tipo de imágenes, pero sigue siendo en menor cantidad la presencia de estas referencias sexuales que objetivizan el cuerpo en torno a las mujeres. Entonces, ahí va entretejida esa cuestión de subordinación, porque entre estudiantes, si están cursando el mismo nivel, son de la misma carrera, no hay propiamente una subordinación. Aquí tenemos que darle una lectura a esa subordinación a partir de lo cultural, qué imágenes y qué representaciones se construyen y se difunden sobre lo femenino y lo masculino que siguen reproduciendo esa visión subordinada. Entonces, bueno, sobre el acoso, pues puede empezar con miradas lascivas, y aquí entramos en serias, pues sí, discusiones con las personas encargadas de aplicar la ley y que parten de los principios prueba. ¿Cómo demuestra una mirada lasciva? Así miro yo. ¿En qué le lastima? Palabras que van aumentando y se vuelven sistemáticos y constantes, y entonces llega un momento en que la persona ya se siente violentada, se han traspasado los límites establecidos por ella, por su cuerpo, y entonces se convierte en una situación de riesgo, porque esto va escalando, puede empezar con las miradas lascivas y va aumentando a una forma de acoso donde consigo tu teléfono, te mando WhatsApp, te espero afuera de la escuela, camino atrás de ti, ya se vuelve casi persecutorio, entonces ahí ya se está convirtiendo en un riesgo para la víctima. No importa, aquí no es el número de veces que se realiza, sino cómo se va colocando a la persona en una situación de riesgo. Y el hostigamiento sexual, si bien en las universidades básicamente convivimos con personas mayores de edad, o sea, ya ni siquiera juega el delito de estupro, porque no son personas que sean menores de edad, entre 16 y 18 años, contra quienes yo estoy teniendo una conducta sexual contra su voluntad. Cuando una estudiante dice no, es no, cuando una estudiante manifiesta de manera verbal, no verbal, un no, una negativa, es no. Cuando un alumno nos dice con la mirada, con el cuerpo verbalmente, que no quiere que le esté cerrando el ojo, yo debo entender que ahí termina eso que le llaman la conquista, ahí es establecer esos límites. Y por qué ahí se vuelve más vulnerable la víctima, la persona que está siendo hostigada, porque esa relación jerárquica la coloca en una indefensión para denunciar. Si yo denuncio a ese maestro, de entrada seguro me va a reprobar y a lo mejor va a ser mi maestro en tres, cuatro trimestres más adelante, o a lo mejor es un maestro que es muy reconocido académicamente, es una persona que tiene prestigio en la institución y entonces en otras actividades que yo realice, me puede obstaculizar. Los casos que mediáticamente se conocieron en la UNAM de profesores que habían acosado, habían hostigado a sus estudiantes, tienen que ver con estas conductas, con estudiantes que estaban siendo bloqueadas en sus procesos de titulación, que vivían constantemente hostigadas, casi casi las 24 horas del día, por profesores a quienes cuando ellas los habían denunciado, prácticamente las autoridades les habían dicho que era imposible meterse con ese profesor, así como el profesor, intocable. Tuvieron que llegar los escándalos para que en la UNAM se tomaran algunas medidas con algunos profesores y entonces esa institución cometió un acto de violencia institucional, porque a partir de una acción directa o abierta, o bien omitiendo aplicar reglamentos, donde si bien, por ejemplo, en la UAM no tenemos un protocolo para todas las unidades para prevenir y atender la violencia de género, hay un reglamento de estudiantes y hay faltas que aún pueden ser consideradas como faltas entre estudiantes y faltas de los docentes. O sea, pretexto no hay. O sea, si se quisiera aplicar en lo que se logra, la otra parte, etcétera, etcétera, hay elementos para poder trabajar en ello. Entonces, la violencia institucional, por lo general, acompaña estas formas de violencia sexual y hace que las instituciones de educación superior sean cómplices de hostigadores y acosadores. O sea, en un poco eso, participen en aquello que algunas autoras de la teoría feminista denominan las cátedras de la lujuria, o sea, profesores que llegan a los espacios universitarios y observan en esos espacios universitarios a las alumnas no como sujetos de conocimiento que van ahí a aprender, sino como sujetos que están a su disposición, porque seguramente las mujeres van a la universidad solamente mientras se casan o algo buscan en carreras que no son propias de su sexo, o seguramente por cómo se viste, o seguramente porque anda sola, o sea, todas esas cosas que además se vuelven ridículas al momento de las denuncias, porque se oyen tan ridículas como decirle a la persona a la que se intentó asesinar si le dijo con fuerza y seguridad al atacante que no le disparara, si se lo dijo, o sea, fue serio en sus palabras, ¿por qué no esquivó la bala?, ¿por qué no esquivó si vio que sacó la pistola?, ¿por qué no hizo algo para impedirlo?, así de ridículo se ve cuando este tipo de acciones que tienen que ver con la violencia sexual, se busca ver de qué manera las mujeres provocaron o no esos actos, las preguntas que hacían los jueces en otro caso mediático que fue el de los porquis, ¿intentó cerrar las piernas con fuerza? ¿dijo que no, así fuerte, con firmeza? ¿o solo fue un no, así como, ¡ay no! Bueno, aquí vemos también mucho el peso de la cultura judeocristiana en torno a la sexualidad y el papel de las mujeres ahí como provocadoras, en fin, y ese tipo de preguntas no se hacen en otro tipo de delitos, si llegan, no sé, a un consejo de honor en una universidad de estudiantes que se pelearon, no les van a preguntar al que salió más golpeado si dijo fuertemente que no quería pelear, no son las cosas que se dirimen en ese tipo de asuntos, ¿no? Entonces, cuando las instituciones de educación superior, en los casos que acabo de mencionar, no llevan un debido proceso para atender estas denuncias, están cometiendo violencia institucional y entonces están dilatando, obstaculizando e impidiendo el goce que tenemos las mujeres al ejercicio de nuestros derechos humanos. También otra de las cosas que nos dicen tiene que ver con la autonomía, pero ahorita vamos a ver qué pasa con ese tema. Entonces, en este sentido, las instituciones de educación superior tienen obligaciones muy específicas para actuar de manera activa en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Hay investigaciones que se han hecho en muchas universidades, se han hecho en la UNAM, se han hecho en la UAM, en la UACM, en la Veracruzana, en otras universidades estatales, en la Autónoma de Chapingo, en fin, que han documentado cómo el problema de la violencia contra las mujeres se encuentra en su propia estructura y en su cultura organizacional. Esa cosa que en otros ámbitos del conocimiento le llaman el clima laboral y una cultura organizacional donde se sigue discriminando y colocando en posiciones de desigualdad a las mujeres, a las que tienen hijos porque pobrecitas tienen hijos, entonces no pueden hacer no sé cuántas actividades y deciden previamente por ellas qué pueden y qué no pueden hacer. Y a las mujeres solteras porque se piensa que por ser solteras, la institución, cualquier institución puede disponer de su vida y de su tiempo porque tú no tienes que irte temprano por ninguna razón, tú puedes quedarte, hay toda una cultura organizacional que evidentemente para abordarla tenemos que acercarnos con instrumentos cualitativos que nos permitan ir viendo cómo se construyen este tipo de culturas de género. También porque afecta el desarrollo integral de las mujeres como parte de su comunidad universitaria, por la convencionalidad de los derechos humanos, o sea, sí hay autonomía en las universidades, pero esta no puede ser una autonomía ajena o violatoria de convenciones en materia de derechos humanos. Y entonces aquí entramos en un conflicto entre los derechos humanos de las mujeres y la autonomía de las universidades. Entonces, bueno, yo les decía, ahorita vamos a propósito de la autonomía, a ver qué es lo que ocurre primero con esa parte de la estructura y la cultura organizacional. Yo les decía al inicio, a propósito del currículo oculto de género, todas las instituciones lo tienen, todas las instituciones educativas de todos los niveles cuentan con ese currículo oculto. Y está en los valores, los códigos, las creencias, todas las sutilezas que se manifiestan en las relaciones de poder. Son recursos simbólicos, generizados, que se transmiten en la escuela y tienden a reforzar no sólo el sexismo, también el racismo, el clasismo. O sea, ese currículo oculto de género no sólo afecta a las mujeres solitas, nos afecta de manera diferenciada, si somos morenas o si somos de piel blanca, si provenimos o no de alguna comunidad étnica, afecta a los hombres también dependiendo de su condición de clase, su condición étnica racial y en este sentido también tiende a ser profundamente heterosexista y entonces todo aquello que parezca diversidad sexual o que huela a diversidad sexual pasa por los tamices de la homofobia. Entonces, ahí está, ese currículo oculto forma parte de la estructura de las instituciones de educación y de la cultura organizacional. Al principio de la presentación yo les mencionaba cómo entender la violencia como… la violencia de género como algo que se aprende desde las relaciones intra e intergenéricos, tiene que ver con estos dos aspectos que son la pobreza y la ceguera de género que forman parte de la cultura patriarcal y que en las investigaciones en las que he participado que realizamos en la UNAM y en la UAMAS-Capotzalco, la encontramos estrechamente ligada a la violencia en el noviazgo. En la pobreza de género pues básicamente tiene que ver con la influencia de todos estos valores de esta cultura patriarcal que yo les había señalado en la construcción de nuestra identidad genérica y entonces las mujeres no tenemos los mismos referentes culturales que tienen los hombres. Al inicio también yo les preguntaba ¿cuál es su historia? ¿Cuál es la historia de las mujeres? Por eso algunas doctoras en historia, honoris causa de las universidades de Estados Unidos quemaron sus títulos muy enojadas durante la tercera ola del movimiento feminista porque estaban reclamando que habían sido engañadas por sus disciplinas que todo lo que habían aprendido tenía que ver con los hombres y la sociedad no con las mujeres entonces la carencia de referentes positivos que posibiliten la construcción de la autonomía sumado a esos mensajes que tienden a convertir el cuerpo de las mujeres en un objeto sexual y a pensar pensarnos en las relaciones afectivas a partir de la ideología del amor romántico todo eso mezclado con los referentes particulares de cada cultura refuerzan esta posición de pobreza de género si se pone celoso es porque me quiere no es que me esté hostigando en el teléfono y dónde estás y ahora dónde te metiste y te estoy llamando y no contestas es que se preocupa por mí y además en esa idea del amor romántico pues todos pierden porque es una idea de un amor que es sufriente o sea no nos podemos querer así en la buena onda todo tiene que pasar por el sufrimiento bueno esto va colocando junto con las culturas particulares a las mujeres en una situación de pobreza de género que se alimenta y se nutre de la ceguera de género esto que yo les decía de no identificar ciertas cosas como violencia sino bueno el maestro me está chuleando porque estoy realmente bonita no es que me esté acosando es que el maestro le dice cosas a ella porque sí bueno es la bonita pues ni modo tiene que aguantar porque pues está bonita es parte de esa cultura donde se va limitando la capacidad de autonomía y de denuncia es una cultura machista en la cual bueno estamos inmersos en las universidades y además en las universidades también se da otro proceso que tiene que ver con la ceguera que es el velo de la igualdad el pensar que llegamos porque somos luchonas las mujeres están ahí porque lucharon no viví ninguna discriminación todo fue solamente trabajar 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 sin parar hoy me están dando este premio y escuchamos muchos discursos cuando se condecora algunas mujeres que no tienen conciencia de género que tienden a asumir que llegaron a ese reconocimiento a ese prestigio porque trabajaron no vivieron ninguna desigualdad ninguna discriminación todo es cosa de ser luchona eso se conoce como el velo de la igualdad porque en los ámbitos de competencia que se dan dentro de las instituciones de educación superior no o sea yo trabajo y al trabajar entonces yo soy productiva yo hago yo logro no es cierto esas que dicen que las discriminan mejor que se pongan a trabajar en vez de estar ahí buscándole el ruido al chicharrón en fin tiene que ver con ese velo con pensar que porque estamos en estas universidades ya tenemos la partida ganada o que hemos llegado incluso a veces se dicen en las estadísticas que no tenemos llenadero o sea las mujeres ya estamos casi en la mixtura en carreras como sociología o en ámbitos como medicina pero cuando desmenuzamos esos ámbitos y vemos qué posiciones tienen las mujeres en esos campos de saber pues aparece el famoso efecto tijera aunque sean muchas al inicio conforme avanza la carrera académica van disminuyendo o están concentradas en campos del saber que se consideran propios y que no son precisamente los masculinos y bueno la ceguera también nos lleva a minimizar la violencia ahora no obstante ninguna de las cosas que les he dicho se viven de manera polarizada o sea ni estamos así totalmente pobres y totalmente ciegas así como yo les decía al inicio que cuando analizamos la violencia la tenemos que mirar en los entrecruzamientos que se dan entre el sexismo el clasismo y el racismo de la misma manera todos vivimos el sincretismo de género la juventud hoy en día puede tener valores muy arcaicos en torno a la sexualidad puede haber hombres que piensen que tienen que conquistar a las mujeres y que está muy mal que sea una mujer quien tenga la iniciativa y al mismo tiempo tener unos valores o unos referentes muy liberales en torno a la práctica y la vivencia de su sexualidad o sea están entrecruzados la forma en que se cambian la forma en que se transforman los estereotipos y los prejuicios culturales transcurren como el tiempo histórico algunas cosas pueden transformarse muy rápido y otras requieren procesos muy largos que vayan acompañados de cambios en diversas estructuras sociales o en diferentes formas de organización social entonces hay una transformación del discurso amoroso en las y los jóvenes de hoy en día y entonces hay una distancia en torno a algunas formas de interacción amorosa de hace algunos años sobre todo las relacionadas con la iniciativa femenina y con las formas de cortejo y acercamiento pero también puede haber otras que sigan siendo muy arcaicas entonces se viven de esta manera ¿no? ¿cuáles serían en este contexto y en torno al acoso y el hostigamiento sexual los saldos pendientes en las instituciones de educación superior? Primero esas cosas esas dos cosas que están ahí a las que apelan mucho ¿por qué está? me adelanté perdón a las que se apelan mucho cuando se denuncian este tipo de cosas el derecho a no saber y la ignorancia cultivada cuando a los hombres se les dice o se les señala como acosadores yo no sabía que decirle cosas bonitas era acosarla yo no sabía que en este comportamiento yo estaba haciendo ya había traspasado los límites y estaba siendo violento pero ese derecho a no saber dentro del orden de género es una ignorancia cultivada las diferentes organizaciones entre ellas las universidades no han tomado las medidas para transformar ese derecho a no saber bueno no sabías voy a iniciar una campaña de sensibilización que lo llaman mucho me choque ese nombre pero bueno así les llaman para que la gente sepa que hay unos límites en las formas de acercarse para que la gente sepa que cuando te dicen no por primera vez ya deberías de haberlo entendido ya la tercera ya te estás excediendo o sea ese derecho a no saber forma parte de una ignorancia que se cultiva en todas las organizaciones no solo en las instituciones de educación superior en términos generales casi todas las organizaciones sociales cultivan esta ignorancia porque parten de que lo que somos las mujeres y lo que somos los hombres lo traemos casi que en los cromosomas está tan interiorizado en la cultura que no se cuestiona es un fondo incuestionable forma parte a veces incluso del sentido común y entonces aquí entramos algo que mencionaba yo al inicio que tiene que ver con el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y la autonomía universitaria en algunas instituciones cuando las estudiantes van y denuncian o quieren denunciar al interior de la universidad que están siendo objeto de acoso o de hostigamiento sexual muchas veces la respuesta es bueno es que por autonomía universitaria yo no puedo hacer nada tendrás que ir y denunciar yo no soy ministerio público pues tú tienes que ver en dónde lo haces porque aquí en la escuela no se puede bueno ¿a qué se refiere la autonomía universitaria? según el artículo tercero de la de la constitución primero nos establece una serie de principios voy a avanzar y ahorita me regreso nos dice que la autonomía universitaria se refiere a la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas a realizar los fines de educar investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo ahorita voy a regresar a ellos y fijar los términos de ingreso promoción y permanencia de su personal académico a eso se limita la autonomía universitaria tiene o sea si yo denuncio algo de acoso o de hostigamiento tiene eso que ver con los principios de educación que son estos la educación que imparta el Estado fomentará el respeto a los derechos humanos el criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico no es no reconocer por ejemplo a los estudios de género como parte de ese progreso científico ya nos está hablando de seguir invisibilizando un campo de conocimiento luchar contra la ignorancia y sus efectos bueno ya no podemos seguir cultivando esa ignorancia en cuestiones que tienen que ver con la violencia sexual las servidumbres los fanatismos y los prejuicios cuántos prejuicios de género están en nuestras prácticas cotidianas dentro de las instituciones de educación superior otro de los principios tiene que ver con contribuir a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural la dignidad de la persona los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos evitando los privilegios de razas de religión de grupos de sexos o de individuos esos tienen que ser principios orientadores de la educación y entonces que no nos digan que híjoles que ese maestro está pesado no vamos a poder o sea es un maestro que tiene mucha trayectoria tiene mucho peso en la institución como se vuelven así como intocables en ese ámbito no entonces bueno eso es en cuanto a la autonomía ingreso promoción y permanecio o sea fijar los términos cada institución de educación superior que sea autónoma va a fijar sus propias reglas del juego en cuanto al ingreso la promoción y la permanencia buscará cómo va a orientar la educación la investigación y la difusión de la cultura tiene un gobierno propio tienen sus legislaciones tienen sus órganos de gobierno y ya o sea no puede lo que sí no puede hacer es venir el presidente y decir sabes qué ahora tienes que dar estos contenidos en esta maestría porque lo digo yo no hay si hay una violación de la autonomía universitaria pero cuando una estudiante va y denuncia no le pueden decir que por autonomía universitaria la universidad no es el espacio para esas denuncias pues así como bueno CEDAO ¿qué dice la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer? bueno los estados firmantes de los cuales México es uno de ellos se comprometen a adoptar todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas organizaciones o empresas las universidades públicas tendríamos que estar obligadas a establecer medidas adecuadas para evitar la discriminación contra las mujeres se nos olvida que la presencia de las mujeres en las universidades de manera masiva y permanente es algo que se logró apenas hace medio siglo pues que ha sido tan rápido que nos olvidamos de todo lo que se tuvo que hacer para lograr ese acceso y esa permanencia pero entonces somos universidades públicas que buena parte de nuestros ingresos provienen de la federación entonces parte de esa estructura estamos obligadas a adoptar medidas para eliminar la discriminación y las universidades privadas no es que se salven las universidades privadas tienen una validez ante también una federación ante un gobierno que les legitima la manera en que están impartiendo y sus programas de estudios entonces tampoco es que no estén obligadas luego el artículo 5 de CEDAW habla de que los estados partes deben de tomar las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras alcanzar la eliminación de prejuicios y las prácticas constitucionarias y de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos también de las funciones estereotipadas de hombres y mujeres entonces ahí también hay otra obligación que no tiene nada que ver con la responsabilidad de gobernarse a sí mismas por parte de las universidades y bueno el artículo 10 de CEDAW nos dice que también los estados parte deben adoptar medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la educación y particularmente qué se debe asegurar en esta esfera bueno aquí sólo tomé el inciso C que tiene que ver con la eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y aquí recuerdo qué horrible se ve cuando las universidades organizan concursos de la señorita primavera la señorita el año pasado hubo un escándalo porque la universidad de Aguascalientes organizó algo así no me acuerdo si fue para primavera o en qué evento pero quería hacer un concurso de belleza bueno no sólo no sólo no está contribuyendo a la eliminación del estereotipo está fomentando el estereotipo en torno a un papel femenino mediante la modificación de libros y programas escolares y la adaptación de los métodos de enseñanza aquí está pensando desde la educación básica hasta los últimos niveles la convención interamericana Belém do Pará que sería el instrumento regional bueno esta convención señala muchas responsabilidades muy específicas de los estados parte en torno a la violencia contra la mujer aquí menciono algunas que vienen en el artículo 5 donde como acciones serían abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades sus funcionarios personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación B actuar con la debida diligencia eso es muy importante si bien no somos ministerios públicos sí podemos tener una debida diligencia para prevenir investigar y sancionar la violencia contra la mujer incluir en su legislación interna normas penales civiles administrativas así como las de otra naturaleza esto básicamente ha sido homologado en la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y la consecuente adaptación de los códigos penales para cumplir con esta norma o sea están las medidas jurídicas el problema es que no se implementan el problema es que las las mujeres siguen llegando a los ministerios públicos y les siguen preguntando por qué no tuvo el arroz por qué se las dejaron así por qué si dijeron que no con firmeza ahí no hay una debida diligencia entonces también el acceso a la justicia es algo que debemos también como instituciones priorizar porque nos escandalizamos mucho y buscamos mucho acceso a la justicia en otros casos de injusticia social pero esa injusticia sutil y permanente que está día con día en nuestras instituciones nos cuesta trabajo elaborarla y hacer algo en consecuencia y bueno qué pasa con la manera en que ya me adelanté mucho esto ya lo había señalado con otros instrumentos como es la conferencia de Beijing en esta plataforma de acción bueno se ha reconocido a la violencia contra las mujeres como algo que ocurre en el nivel físico psicológico sexual y que tiene que ver con las violaciones que se cometen al interior de las comunidades y aquí bueno básicamente es el último documento en materia de derechos humanos donde ser de derechos humanos perdón de políticas para transversalizar la perspectiva de género y sí también de derechos humanos y en lo que tiene que ver con la educación bueno básicamente se habla de la creación de entornos educacionales que estén libres de prejuicio y de discriminación que vayan en la búsqueda de tratar en igualdad de condiciones a las niñas a las mujeres a los hombres y los niños también lo que tiene que ver con la educación y capacitación de las mujeres que es todo el capítulo B se habla de que los gobiernos tienen la responsabilidad de promover políticas activas y visibles que integren la perspectiva de género en sus políticas y programas para la toma de decisiones y en el campo de la educación pues estaríamos pensando en esto que les mencionaba al inicio sobre los diferentes tipos de currículo y bueno en este sentido la violencia contra la mujer se da no sólo en el ámbito doméstico yo les decía al inicio que no tenemos estadísticas efectivas no hay no se han diseñado los instrumentos para tener un panorama claro de las formas en que se vive el acoso y el hostigamiento sexual si lo tenemos para el ámbito doméstico si lo tenemos para el noviazgo hay un instrumento que no se aplica masivamente que tiene que ver con la norma 025 para evitar la discriminación en los ámbitos laborales sólo forma parte del proceso de autoevaluación de las diferentes instituciones laborales y es un cuestionario diseñado para medir estas formas de discriminación de género y por homofobia pero en términos generales pues si la violencia también está en nuestros espacios educativos tendríamos que ir generando todo aquello que nos permita medirlo que nos permita conocer el grado en el que se encuentra esta problemática y creo que ahí las instituciones de educación superior tienen una gran responsabilidad que no tiene que ver con esto no es contraria a la autonomía pero si está dentro de sus principios filosóficos políticos orientadores de la educación y que no podemos seguir dejando en las instituciones este tema que tiene que ver con la violencia sexual como algo que ocurre porque hay un maestro cebollín y una alumna bonita y entonces es así cosa de ellos ¿no? ¿cómo se construye esas cátedras de la lujuria? ¿cómo se hacen esos procesos para invisibilizar cosas violentas? yo tristemente he escuchado colegas hacer bromas entre ellos porque uno de ellos se está ligando a una alumna ya se cuidan mucho de hacer esas bromas delante de mí pero con haberlos escuchado alguna vez me doy cuenta que forma parte de pues sí la cultura organización de la manera de relacionarse ay ya andas ahí ligándote a la alumna concéntrate así ni puedes dar las clases y la alumna ni quiere con él además o sea ni siquiera es que la alumna sea su novia o sea y pues está prácticamente hostigando ¿qué hacemos y cómo involucramos al estudiantado a la denuncia y la transformación de estas relaciones? porque ahí está el reto o sea podemos hacer los protocolos podemos hacer los instrumentos pero cómo logramos que aquellas personas que están viviendo la violencia sexual se acerquen a esos instrumentos y hagan uso de ellos si no generamos esa otra parte que es la transformación de la cultura organizacional y bueno yo por el momento aquí dejaría la presentación y quedo abierta a ver si hay algunas preguntas por parte de ustedes Hola agradecemos la presencia de la doctora Raquel Guereca ya no tenemos mucho tiempo creo que nada más nos va a alcanzar el tiempo para una sola pregunta disculpen no sé si alguien tenga alguna pregunta que hacerle a la doctora bueno quisiera que Raquel comentara qué están haciendo en Cojimalpa en Lerma perdón en Lerma sí si les cuento brevemente cuando yo ingresé tenía como dos meses que había ocurrido un ataque sexual contra una estudiante en las inmediaciones de la universidad y entonces derivado de ello el rector observó que era necesario pues generar una estrategia al respecto y entonces se formó primero una comisión que se le llamó comisión tiene un nombre muy largo porque estaba vinculada a un objetivo de la planeación del programa de desarrollo de la unidad que es el A04 que tiene que ver con la incorporación de la perspectiva de género en la cultura en la cultura organizacional de la institución y que bueno contempla la aplicación de un cuestionario sobre género y cultura organizacional sobre campañas de sensibilización y también con el desarrollo de un modelo de equidad entonces se crea esta comisión de ambiente académico y laboral y entonces fue así como destapar la cloaca porque literalmente con estos temas así ocurre entonces en esa comisión empezaron a llegar casos donde algunas alumnas comentaban de profesores que tenían comportamientos de hostigamiento y de acoso sexual ahí cuando yo llegué a esa comisión empezamos a trabajar en lo que tiene que ver con la sensibilización o sea la gente en NERMA tenemos alumnos que pertenecen a la categoría que se conoce como rurbanos vienen de zonas rurales que han vivido alguna transformación en su entorno o en las comunidades aledañas vinculadas a la urbanización y entonces traen una carga particularmente alta de violencia doméstica y algunas estudiantes en su pues sí en su trayecto hacia la escuela son víctimas de acoso sexual callejero y bueno entonces en esa en esa comisión empezamos a trabajar y establecimos dos jornadas así de cajón al año una en marzo que es la jornada por la equidad y la de noviembre que es la jornada por una vida universitaria libre de violencia donde hemos acercado especialistas y desarrollado actividades con el estudiantado y aquí quiero destacar que un acierto que hemos tenido que tuvimos en la entonces comisión de ambiente académico y laboral fue involucrar al estudiantado en estas actividades partiendo de esta visión de la pedagogía crítica del actor sujeto de la educación tiene que participar en esos procesos se incorporaron estudiantes en estas actividades también empezamos a establecer vínculos con instituciones debido a que justamente nosotros por ser una unidad nueva reciente creación todavía con carencias en términos de infraestructura no tenemos por ejemplo un programa de atención psicológica entonces nos dimos me di a la tarea de buscar instituciones públicas donde poder canalizar a estudiantes que estén viviendo la violencia y el primer contacto fue con la comisión ejecutiva estatal de atención a víctimas porque habría que garantizar también que las mujeres que iban a ser las estudiantes que iban a ser canalizadas a estas instituciones recibieran asesoría jurídica psicológica con perspectiva de género no era nada más mandarlas a así a esa institución y ahí te van a atender esa fue una después eso que era una comisión se transformó en una coordinación y que hoy en día es la coordinación de bienestar universitario y género que tiene a su cargo una comisión que es la comisión de equidad y que en este momento estamos trabajando en la redacción del código de ética y el protocolo para prevenir atender y erradicar la violencia de género en la unidad porque básicamente encontramos dos manifestaciones de violencia de género violencia contra las mujeres que es tanto en el noviazgo en la familia y violencia sexual en el trayecto hacia la universidad como por parte de compañeros y violencia por homofobia hay mucha homofobia contra estudiantes de la diversidad sexual en la institución pero obviamente no denuncian por la posición de esos maestros a partir de que se creó la coordinación se acercan los estudiantes para comentar sus experiencias pero no no quieren no deciden poner una queja en el consejo divisional para a partir de ello ver mientras tenemos el protocolo la instancia es el consejo divisional ahí se presenta la queja y el consejo divisional tiene que convocar a una reunión con carácter de honor para dirimir el tema de la violencia entonces ahorita estamos trabajando en la redacción del código de ética y la redacción del protocolo pero aún sin tener todavía estos instrumentos en la coordinación de bienestar universitario y género conforme se va socializando su existencia se van acercando personas y bueno básicamente hemos dado seguimiento en el último año tuvimos siete casos de violencia sexual de los cuales solamente una estudiante decidió proceder legalmente y entonces proceder legalmente que implicó que la abogada de la unidad y yo nos fuimos con ella a la Fiscalía General de Delitos en materia de género para acompañarla a denunciar un acoso sexual callejero lo que nos llevó un promedio de seis horas esperando en la institución a que la estudiante fuera recibida después de ello tuvimos y derivado de ello tuvimos un acercamiento con esta Fiscalía porque una de las cosas que he comentado y por las que he dado la pelea con estas instituciones es que no quiero volverme a acercarme a ellas cuando tenga una estudiante asesinada que si tenemos siete hechos de acoso sexual en las inmediaciones de la institución necesitamos que haya un tipo de patrullaje con perspectiva de género aunque me digan luego los presidentes municipales ¿cómo quiere que yo ponga un poste con perspectiva de género? Señor no es muy difícil póngalo en los lugares donde hay incidencia de delito sexual contra las mujeres o sea no es que el poste en sí mismo sea un objeto que va a tener la perspectiva de género tú la vas a tener la manera en que lo ubicas y para qué lo ubicas entonces bueno debido a estos índices hemos tenido el acercamiento con la fiscalía se realizó un recorrido de seguridad para identificar los puntos de inseguridad y ahorita estamos en el proceso de construir una ruta segura para estudiantes porque evidentemente siete casos de violencia sexual en las inmediaciones de la universidad a mí ya es un poco rojo con que me digan que hay dos siete me parecen ya un caso que amerita una atención una intervención incluso gubernamental porque estamos en un estado con una alta incidencia en feminicidios y bueno otro caso que hemos tenido también sobre violencia sexual pues mientras la estudiante no quiera ir y denunciar yo no la puedo obligar aunque ahí están los instrumentos no me la puedo llevar a fuerza y si vamos a denunciar este delito es un tema que genera vergüenza es un tema que genera dolor y entonces en las instituciones debemos de tener los mecanismos de contención y de canalización adecuada porque la víctima está en su derecho de no querer denunciar si la persona que la violentó sexualmente es un compañero de clase o un compañero en la universidad o es muy conocido en la universidad en fin entonces básicamente en Lerma lo que hemos hecho es tratar avanzar en la redacción de un código de ética y de un protocolo para atender y prevenir la violencia de género en la unidad específicamente y estas dos jornadas y bueno en el caso de la estudiante que nos llevamos a la fiscalía apliqué lo que alguna vez la doctora Lupita Huacuz comentó en una jornada que hicimos en la universidad con que una feminista tome una mujer y la acompañe en el seguimiento y en todo su proceso de denuncia está haciendo más que yendo a una marcha porque entonces tú tomas a esta estudiante que llega a ti vulnerable porque acaba de ser objeto de violencia sexual le das las estrategias le compartes las estrategias que le permiten de entrada no sentirse a ella culpable de lo que le ocurrió y la acompañas en un proceso de acceso a la justicia lo más práctico sería solamente tomar el caso y bueno ahí ya va mi recuento estadístico pero tomar una estudiante contigo y acompañarla te implica que hagas un pacto con el abogado o abogada de la unidad que ese abogado o abogada de la unidad vaya contigo porque es el que conoce los términos jurídicos para proceder en estos casos que acompañe ese proceso y puedas llevar al estudiante a otra institución que tiene los recursos jurídicos para perseguir ese delito y atender ese delito y con esto que les quiero decir que estos son actos más de voluntad política de las autoridades y de las personas que están en la estructura de la universidad de la institución de educación superior que un acto que se realice de manera natural requerimos siempre o sea la experiencia en Lerma es darnos cuenta de la necesidad de tener la voluntad política de todos los que dentro de ese espacio universitario pueden apoyar para poder erradicar la violencia Muchísimas gracias reitero nuestro agradecimiento a la doctora Raquel Huereca y como agradecimiento le queremos dar un pequeño presente este Gracias por ver el video Gracias por ver el video